Bueno, digamos que con la expansión de internet y con todas las posibilidades que ofrece, pues digamos, cuando reventó este boom de los blogs, pues yo quise tener el mío también. Me gustó mucho todo lo que se puede hacer a través de un blog, de comunicar no solo noticias, sino también opiniones, comentarios, de poner a la gente a participar. Vos, por ejemplo, abrís la página y ves primero como un banner muy vistoso, pues que es como las noticias destacadas de todo el portal. Aquí destacó yo las noticias que puedes encontrar más abajo entre las diferentes secciones. De entregar un punto de vista distinto a lo que se entrega normalmente en un medio masivo y pues como la posibilidad de que vos puedes dar un poquito como tu opinión, tu estilo propio. Entonces arranqué con Así lo veo. Este blog duró más o menos más de un año. En este momento hay 81 personas conectadas. A veces son 200, pues se ha subido. Y es un buen indicador, pues como de los temas que más les gusta leer a la gente. Aquí están como las noticias más destacadas por tema. Entonces están las de televisión, las de música, en famosos y en humor. Me gusta también destacar algunas cositas de humor relacionadas con la actualidad política, la actualidad internacional. Salí de este medio de comunicación masivo y arranqué con mi propio blog, aparte en la plataforma de WordPress. Y se cambió a Así lo veo Oscar. Y conseguí pues a una amiga diseñadora que me montó pues ya el nuevo portal y donde ya deja de ser un poquito blog, pues con la apariencia de blog para convertirse ya en un poco en portal. Entonces digamos que en ese momento yo considero que Así lo veo Oscar.com es un blog portal porque tiene la apariencia de un portal pero el estilo y el manejo que tiene es como de un blog porque sigue siendo mi opinión, mi punto de vista frente al entretenimiento más que ser un portal pues que quiera igualarse o competirle a los grandes medios. Yo creo que cada vez más los periodistas, los blogueros asumen como ese compromiso de que a pesar de que es un blog, no es un medio de comunicación masivo, pues tiene que responder como con los mismos criterios del periodismo como la veracidad, la buena ortografía, la buena redacción, la objetividad, o sea, uno tiene que aplicar como los mismos parámetros y los mismos criterios que se aplican en un medio grande. Yo creo que cada vez los blogs se cualifican más pues y mejoran en calidad, en diseño. En un principio era una explosión de blogs que uno no sabía pues si era la opinión cualificada de alguien o si era simplemente un gomoso, pues como que no era muy claro quién lo escribía. Para mí es una pasión, es algo divertido, es algo que me llena, es algo que me gusta hacer con mucha pasión todos los días. Para mucha gente de pronto sería como, ay, me toca actualizar, qué pereza. En mi caso no, o sea, yo me doy cuenta de una noticia y no voy a llegar a mi casa para actualizarla, estar pendiente pues como de la reacción de la gente, es algo que le nace a uno y que uno lo hace con mucho gusto.